La ronda más bonita de la calle Hey, estamos activos de día a la noche Avanzamos y maneja el coche Mis decisiones, no soy un fantoche Es imposible alguien que me toque No se me acerque, no pueden aprovechar Ya he caminado, espero que no estén Tengo lo mío, siempre a mi corte Y ya tú sabes Si no cabemos, tengo la carrera Solo cuando colpo el botón acelerar No tengo frenes, tan sincero para No, no para, no, no para Hey, yo vengo de otro planeta Tú puedes decir que soy un profeta Y el futuro dice que yo hago mi meta Hey, yo no necesito de cometa Los haters solo saben cómo comentar Sumen ganas que yo los estoy temblando Porque al día ellos saben cómo inventar Yeah, yeah, yo se la gana en la letra Tranquila, no te pongas inquieta Que vamos a llegar hasta arriba Que empiecen a tocar la trompeta Wow, sabes que tú y yo Vamos a ir lejos Vamos a ir lejos Ey, ey, ey Si no cabemos, tengo la carrera Solo cuando colpo el botón acelerar No tengo frenes, tan sincero para No, no para, no, no para Ey, si no cabemos, tengo la carrera Solo cuando colpo el botón acelerar No tengo frenes, tan sincero para No, no para, ey No paramos de valores, también abre en el minuto Yo voy a ser una leyenda Como Azules, que di cuenta Ellos no pueden tocar a mí Más si miren, intentan Era religiosa, pero no te lo cree Ah, porque mira todo lo que pasé Ellos miran de lejos, no pueden comprender Hablo de lo mío, yo te voy a defender Si yo ataque, yo lo voy a responder Si no cabemos, tengo la carrera Solo cuando colpo el botón acelerar No tengo frenes, tan sincero para No, no para, no, no para Si, 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 si Llego y conocen a mi hombre Ya estamos arriba, ya no con Bien, ya no con Bien, ya no con Bien, ya no veo en este momento En qué lugar está en ese don Porque yo siempre soy cuando Es lo que la producción La rana y es lo que otra vez Queda Italia